El referéndum y la segunda vuelta electoral del 9 de diciembre traen nuevas actividades educativas a nivel nacional. Es así que el Jurado Nacional de Elecciones, entre otras actividades, realizará 25 foros en todas las regiones del país, donde se tratarán ambos temas a profundidad. La idea es que ciudadanos organizados puedan participar en estos foros para que después lleven esta información a sus bases, a sus integrantes de sus organizaciones y hacer así una información de cascada. Se van a detallar cada una de las preguntas y también se va a promover que los ciudadanos puedan preguntar, puedan reflexionar en relación a estas propuestas. Algo importante es que se está priorizando que estos foros participen tanto en medios de comunicación como en la sociedad civil organizada. Los foros educativos inician el martes 20 de noviembre con Callao, Ucayali y Huancabelica. Continuarán el miércoles 21 en Ica, La Libertad y Loreto y se extenderán hasta la semana previa al 9 de diciembre. Se está haciendo las coordinaciones para que sea un experto en la materia, que reúne el perfil, un abogado o ciencias políticas o un profesional que conozca el tema. Queremos que sea tal vez un profesor universitario de alguna de las universidades de la región y también se está previendo que algunos especialistas nacionales de la ciudad de Lima puedan viajar a alguna de las ciudades también para hacerse cargo de las exposiciones. Juan Anina indicó que se busca aprovechar el ambiente de referéndum para que la ciudadanía reflexione sobre las instituciones del Estado y por qué es importante reformarlas o no. Con este fin, la tarde de ayer se coordinó con organizaciones civiles charlas informativas a los integrantes, difusión de las actividades a nivel nacional, entre otras acciones. Todo ello en el marco del Plan de Acción Nacional Referéndum 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!